Anualmente el Instituto Jalisciense de Cancerología otorga unas 60.000 consultas, pero en lo que va del año hubo una disminución entre el 15 y 20%, informó el director general José Enrique Cabrales Vásquez. Por el momento ya se está reiniciando la mayor parte de todas las atenciones para no dejar ningún pendiente. En porcentaje debe ser alrededor de un 15% o 20% menos de lo que anualmente debiéramos estar viendo. Sin embargo, es consecuencia precisamente de estas modificaciones que hicimos para poder mejorar la atención de los pacientes en su seguridad y disminuir el riesgo de contagio por COVID. Este 19 de octubre es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. Justamente hoy estamos de plácemes, adquirimos un mamógrafo de última generación digital que nos va a permitir tener una mayor precisión diagnóstica, realizar una mayor cantidad de estudios con mayor comodidad para las pacientes y que nos va a ser una herramienta muy útil para un diagnóstico oportuno. Tan solo el 10% del cáncer de mama tiene causa genética. En México, el 56% de las mujeres son diagnosticadas en etapas 2 a 3, es decir, localmente avanzadas, y 10.5% ya en etapas avanzadas, informó Carlos Alberto Ronquillo Carreón, coordinador de la Especialidad en Oncología Médica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Señal informativa, Elizabeth Ortiz.